Llegó a que la fuñe perreba Me gusta como el culo revolea Llama la atención pa' que la vean Se pone en posiciones como sea Le copian todos los pasos, toda la fea Me gusta como el culo revolea 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 Ate, ate, ate para el ritmo, para el mismo momento Me gusta como el culo revolea Dale mami que quiero ver Como to' ese culo move Solo tú lo sabes hacer Revolea contra la pared Siempre ella te activa El bajo que la motiva Anda con sus amigas Bailando por las debidas Me gusta como el culo revolea Llama la atención pa' que la vean Se pone en posiciones como sea Le copian todos los pasos, toda la fea Me gusta como el culo revolea Revolea, revolea Oye Me gusta como el culo revolea Me gusta como el culo revolea Llama la atención pa' que la vean Se pone en posiciones como sea Le copian todos los pasos, toda la fea Me gusta como el culo revolea 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 Mírala como se mueve entre el humo Bailando en una ronda haciéndole uno por uno Se saca todo, siempre es una nena trepida La mano para el culo y con el culo pa' arriba Dale mami que quiero ver Como todo ese culo mueve Solo tú lo sabes hacer Revolea contra la pared Siempre ella te activa El bajo que la motiva Anda con sus amigas Bailando por la bebida Me gusta como el culo revolea Llama la atención pa' que la vean Se pone en posiciones como sea Le copian to' los casos con la fea Me gusta como el culo revolea Revolea Estás de suerte porque te va a dar fuente Revolea 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 Ella sigue de gira hasta que se acabe todo Todo, todo, hasta que se acabe todo Todo, todo, hasta que se acabe todo Todo, todo, hasta que se acabe todo Le gusta el tra, 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 tra Y baja el tra, 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 tra Le gusta el rap, 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 rap Y baja el rap, 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 rap Y revolea, ea, revolea, ea, revolea, ea Bájalo, bájalo Y revolea, ea, revolea, ea, revolea, ea Y movemese culo Llegó el que la bandia perrea Yo am DJ Ya be DJ